Una cosa, acá no podemos hablar ni de costo de vecino de pavimento, cuánto va a pagar, cuánto la municipalidad todavía no ha definido. Como dije recién, si la municipalidad decide no cobrar, no cobra. Entonces, ¿saben qué? Nada de remate de casas, quieren asustar a la gente. Los vecinos también vamos a ir a pedirle a la justicia porque nosotros necesitamos el pavimento. Y reitero, esto se va a saber en las urnas, ahí va a estar el verdadero resultado. No se atenta contra un pueblo, no se atenta contra la gente. Ingeniera Ayala, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estos vecinos se reunieron indignados porque se dio a conocer que esta obra fue paralizada. Nosotros teníamos, la obra está adjudicada, nosotros teníamos que firmar el contrato y el viernes próximo se iniciaba la obra. Una obra que es un desagüe fundamental, yo digo que no es necesario, es imprescindible para que la gente no se inunde más. No los frentistas de la Urquiza, un cuarto de ciudad por una supuesta, porque entienden Gustavo Martínez y sus concejales que podría haber sobreprecio. Nosotros tenemos quien nos controle, que es el Tribunal de Cuentas. Y es la primera vez en la historia de la municipalidad que la justicia avasalla de esta manera y paraliza una obra. ¿Esta reunión de gente ha sido espontánea? ¿La misma gente ha salido a la calle? Sí, por supuesto, por eso he venido yo, porque que los vecinos no crean que yo estoy durmiendo a la mañana o a la siesta, mientras estoy preocupado y ellos están preocupados por esta situación. Yo hace 22 años que vivo acá, que venga Gustavo a vivir acá, para que sepa lo que es. Y hoy que queremos el asfalto, de última vamos a pagar el asfalto, ¿dónde se ha visto que no se pague? Porque nosotros estamos por lo que hacen, no que vaya a la justicia, que vaya a donde quiera, pero que se haga el asfalto, que necesitamos. Acá yo de 10 milímetros y nos inundamos todo. Señor, ¿por qué estoy acá? Estoy acá porque veo que no se tienen que hacer políticas sucias. Esto es una demostración de la incapacidad que tiene la oposición. Acá hay que interpretar por qué están los vecinos acá en forma espontánea, sin que se lo inviten, sin que le paguen para venir acá. Porque conocen y saben la necesidad de este asfalto. ¿Qué significa para el barrio una obra de estas características? ¿Qué problemas tiene el barrio? Y justamente, mire cuántas cuadras tenemos hacia la Castelli, tenemos, digamos, de barro. ¿Cuántas cuadras, cuánta agua nos tragamos en nuestras casas en los días de lluvia?